Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que hoy nos están viendo. Después de mucho tiempo, volvemos otra vez aquí a las oficinas del Servicio Meteorológico de Mazatlán con Hugo Nordal, precisamente que es encargado del Servicio Meteorológico de nuestro municipio para hablar sobre la tormenta, esta tropical llamada Cristina, si nos va a estar afectando o qué efectos vamos a sentir aquí en Sinaloa o ya también sea en Mazatlán. Ustedes ya saben, ¿no? Estos en vivos los hacíamos con mucha frecuencia antes de que iniciara esta pandemia y hoy nos toca estar otra vez aquí respetando lo que es la sana distancia y portando lo que es el cubrebocas también, ¿no? Como parte de la nueva normalidad. Hugo, ¿cómo se encuentra? Bien, aquí estamos, como ya lo dijiste, respetando el protocolo de sanidad y pues ya estamos aquí para recibir a los medios y las personas que necesiten la información del Servicio Meteorológico siempre y cuando se cumpla con el protocolo. Y esta tormenta tropical Cristina, ¿en dónde se encuentra? ¿Nos va a afectar a nosotros? Ahorita a las 10 de la mañana se localizó bastante lejos de nuestro estado, a 770 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento hacia el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora. Se está desplazando muy rápido, una velocidad considerable, pero paralelo a la costa. Esto quiere decir que se va a seguir afectando a Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán. Son los estados que tienen potencial de precipitaciones fuertes por efecto de esta tormenta. Para Sinaloa, por el momento, no solamente algunas bandas que pudieran alcanzarnos, pueden llegar al sur, pero normalmente ahorita son una velocidad alta que solamente nos cubre un poco del sol bajando un poco el calor, ¿no? Porque también tenemos vientos que están siendo de hasta 25 a 30 kilómetros por hora y la humedad que bajó un poco pues hace que se sienta un poco agradable el día comparado ayer antier que las temperaturas estaban insoportables, ¿no? Entonces, este sistema tropical, tormenta tropical, Cristina, va a seguir desplazándose, pero como siempre hemos dicho, dar un pronóstico ahorita, con la situación de ahorita, pues es un poco erróneo porque puede bajar de velocidad. Lo que sí es que los modelos muestran que va a aumentar su intensidad en el transcurso del día de mañana. Podría alcanzar la categoría de huracán clase 1, incluso podría llegar a categoría 2, pero ya alejándose mucho de nuestras costas. Un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre se asocia con la humedad que aportará este sistema, por lo que sí esperamos que vaya a haber algo de precipitación entre hoy y mañana, aunque aquí en Mazatlán los modelos muestran una precipitación baja, pero sigue siendo probabilidad, ¿no? Ha estado, ha estado lloviendo inclusive, de manera que no se nota, es muy nula, muy, muy nula, nula la lluvia. Entonces, Hugo, vamos a estar, esto que está nublado no se debe a la tormenta tropical, nomás para precisar. Bueno, como te digo, tenemos dos sistemas afectando al país, lo que es el canal de baja presión, que está extendido, te lo muestro aquí en la pantalla, está extendido a lo largo de la Sierra Madre. Vamos a volverlo a poner, porque se me quitó. Este es el núcleo de la tormenta, ahorita que, ahí está. Esta es la nubosidad, el radio de nubosidad, o más bien el diámetro de nubosidad de la tormenta, y pueden ver que algunas bandas se desprenden hacia el occidente, abarcando hasta Jalisco y Nayarit. De hecho, tenemos reportes de lluvias hasta Rosa Morada, que ha estado lloviendo ahorita en la mañana, y pueden ver que el campo de acción se desprenden nubes hacia el norte. A medida que vaya avanzando, se va a ir desplazando paralelo a la costa. Esto quiere decir, oeste, noroeste, es paralelo a la costa. Esta es la posible trayectoria que pudiera tener. A medida que se intensifique, que se va a ir alejando, pues va a dejar de afectarnos. Pero el canal de baja presión que está extendido aquí es el que podría causar algunas precipitaciones, como han estado presentándose en días pasados. Para la gente que todavía no sabe lo que significa un canal de baja presión, si nos pudiera dar una explicación así súper sencilla para que la gente entienda, porque después la gente dice, no, es que es debido a la tormenta que se acaba de deformar, o que hace un ciclón, entonces para que nos explique un poquito, y también los efectos que trae contigo un canal de baja presión. Bueno, primero tendría que explicarte qué es una baja presión, ¿no? Las bajas presiones son, en sí, el aire atmosférico, el aire de la atmósfera cuando se enfría, se vuelve pesado, y eso hace que aumente la presión atmosférica. Si el aire se calienta, es más ligero, por lo que baja la presión. Entonces, en este caso, un canal de baja presión es una baja presión que se extiende en forma de un canal, como lo podemos ver aquí en, no sé si alcanzan a ver en la geografía de México. Vamos a quitar estas cosas de aquí, para que se vea mejor. Entonces, a todo lo largo del norte de Chihuahua, hacia Sinaloa y Durango, y parte del occidente, se extiende una línea de baja presión. Entonces, es lo que se le llama canal de baja presión, o vaguada. Entonces, los canales de baja presión son donde convergen vientos de un lado y de otro, formando que, provocando que la presión baje en esa línea. Por lo tanto, provoca lluvias a todo lo largo de ese canal. No siempre va a provocar lluvia. Ahora, si el canal de baja presión se desplazan hacia el oeste, puede ser que nos alcance a nosotros con lluvias intensas, lluvias fuertes, vientos fuertes, o simplemente nada más con puro calor. Ahorita, este es el canal de baja presión, extendido como se ve aquí. Entonces, ese es el que está provocando lluvias. Ahora, el sistema tropical, que está un poco más abajo, a medida que vaya subiendo, va a aportar más humedad hacia el canal de baja presión. Y hablando, ahorita tocaba el tema del calor. Doctor, hablando del calor, ¿cómo va a estar en esta semana o en la próxima semana? Si se tiene algún pronóstico de las altas temperaturas, ¿cuál va a ser la más alta, la mínima? Bueno, ahorita con las temperaturas altas, que ya estamos en verano, las temperaturas son muy altas, que alcanzan para el centro y norte del estado, que alcanzan los 45 hasta los 50 grados. Para nosotros, aquí en Mazatlán, que pueden ver en esta parte de aquí, están las temperaturas máximas. En este verano, pues, han llegado a los 36, ahorita hemos llegado a los 34, pero sí, durante el verano esperemos que llegue a los 35, incluso a los 36. Y la alta humedad, pues, va a hacer que se sienta, que la sensación térmica sea un poco más elevada. Las mañanas siguen siendo igual calurosas. O sea, en realidad el día no se mide el calor, más bien un día caluroso, no se mide tanto por las temperaturas altas, sino porque la mínima no se baje. En el caso de hoy, por ejemplo, tuvimos una mínima de 28 grados, que es una temperatura calurosa. Llegó a 34, pero no bajó. Entonces, ahorita con estos sistemas que están afectando ya el canal de la presión, se presenta nubosidad, tenemos vientos, las temperaturas no se sienten tan fuertes. Ahorita en este momento tenemos 31 puntos de grados con una humedad de 59%. Normalmente, a esta hora tenemos 73%. ¿En humedad? Con esa temperatura, la sensación térmica puede ser de hasta 5, 6 o incluso hasta 10 grados más que lo que marca el termómetro. Entonces, esta temporada se espera que sí sea muy calurosa, pero que el día que tengamos precipitaciones fuertes, donde tengamos mayores de 50 milímetros, las temperaturas se pueden volver un poco agradables. Muchísimas gracias, y bueno, ya escucharon ahí la información. Gracias, Hugo, por recibirnos, y bueno, vamos a estar aquí en contacto, porque como bien lo comentó, ya inició también la temporada de verano, la temporada de calor, y por supuesto también la temporada de huracanes, y sabe que aquí vamos a estar constantemente pidiendo la información para ir monitoreando, ¿no?, si nos afecta o no. Saludarlos, espero que se encuentren muy bien, y que tengan un excelente día.